hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en ti avioli gaming seguro que esta pantalla de aquí os suena algunos algunos seguro que os suena y es que se me ha ocurrido un retro reto la mar de tonto que no es fácil vale os explico en qué consiste consiste en superar la primera fase del super mario bros con los ojos vendados vale os voy a explicar la estrategia que creo que deberíamos seguir o que intentaré seguir yo para conseguirlo en primer lugar el cupa este cupa se llama verdad no intentaré cargármelo y coger esta segunda seta de qué manera puedo asegurarme de que cojo esta segunda seta pues intentaré con los ojos vendados que en realidad usaré la capucha golpear este de esta primera tubería volver para atrás y saltar hasta que encuentre la seta vale este punto me esperaría aquí cogerla saltar la primera tubería cuando toque el top el tope saltar la segunda y llegar a la tercera que esta tercera es lo complicado porque este salto con los ojos vendados es jodido una vez que estés aquí con los ojos vendados es complicado saber si has subido o no a ver déjame probar unas cuantas veces vale la última vale llegado aquí por eso necesito la seta porque aquí es un salto que probablemente me maten los cupas estos entonces hacer otra vez este salto de aquí que también va a volver a ser complicado una vez encima de la tubería que el problema es que es muy fácil pasarse a ver quiero practicar esto unas cuantas veces el una vez aquí encima lo que intentaré hacer es meterme aquí abajo y prácticamente ya sales al final esto es muy fácil porque en el caso de que no escucha las monedas y llegas al tope es decir que te has pasado de la tubería y llegado a este punto está chupado así llegó que se consigue hacer esto el reto el retro reto está hecho porque aquí simplemente tendré que saltar por encima y ya hemos llegado al final de la fase es muy fácil muy fácil en teoría y recoger esto vale vamos a empezar los intentos la teoría es muy fácil de cómo conseguir esto pero a la hora de la verdad os digo yo que me ha costado bastante vale vamos allá con los intentos a ver bien super guays vale intentaré y iré saltando así rápidamente bien me lo ha cargado vale voy para atrás vale la seta voy a quedarme quieto no sea cosa que justamente pase por debajo de ella bien supuestamente he tocado la primera tubería supuestamente estoy tocando la segunda y supuestamente he tocado la tercera vale ahora que a la derecha tiene que haber dos cupas ufff toma los he cargado los dos hostia que me lo pasa la primera a ver ahora tengo miedo tengo miedo de no de haberme pasado la tubería a ver no 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 me tendría que haber caído ya por un precipicio eso quiere decir que no he saltado pero como joder vale ahora jodido que pasa aquí costia a ver Bueno Vale Vale, me lo he cargado de pura chiripa Vamos allá, a por la seta Vale, me quedo quieto buscando, esperando la seta Ya está aquí, ya la tengo Entonces Primera Primera tubería Segunda tubería Tercera tubería Vale, esto quiere decir que están los kupas ahí Me he pasado, ¿eh? ¿Verdad que me he pasado? ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Ya está Ya está Estas son las monedas Está hecho, ya está hecho Vale, ahora, supuestamente Ahora no tengo que hacer el tonto Subo en esta tubería Creo que vienen dos kupas Y hay una plataforma A la derecha Entonces Voy a coger un mínimo de carrerilla Y a saltar Y a saltar enseguida ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Me ha costado menos de lo que imaginaba Me ha costado más o menos Unos 15 minutitos de entrenar Pero finalmente He conseguido este primer retrorreto Retrocabeza Tía Smile Salón Arcade Toda esta gente Que os habéis picado con el tema de los retrorretos Ya sabéis Es muy simple Me ha llevado un ratito Podría estar divertido Y a ver si ponemos de moda Más el tema de los retrorretos Y si alguien tiene algún pique para mí Pues me lo hacéis saber, ¿vale? Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente retrorreto ¡Chao!